El Cádiz Club de Fútbol inicia la preparación de la próxima temporada con dobles sesiones en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Varios jugadores han ausentado del trabajo de campo con el resto de sus compañeros en la tercera sesión. Rubén Alcaraz llevará una recuperación específica de su lesión de rodillas sufrida con la selección catalana al margen del grupo. Misma situación, aunque se espera una recuperación en plazo más inmediato, es la de Iván Alejo. Lesionado del tobillo en el Real Arena ante la Real Sociedad a dos jornadas de terminar la pasada competición liguera. Y David Mayoral, que llega tras cumplir contrato de sesión con el club deportivo Lugo y sufre inconvenientes que le impiden iniciar los entrenamientos con normalidad. De los jugadores ausentes y con contrato en vigor destacan las de Dano Mesa y el canterano Álvaro Bastida. El delantero canario podría oficializar su marcha en las próximas horas y el joven jugador gaditano no contaría los planes del primer equipo. El resto se ha ejercitado con normalidad a las órdenes de Sergio González. Son cuatro entrenamientos en apenas dos días los dispuestos para adaptar al equipo a la exigencia propia de pretemporada. La sesión matinal de este viernes comenzó con trabajo en el gimnasio, orientado a la fuerza y prevención de posibles lesiones dada la carga soportada en los primeros días. Hasta siete canteranos son protagonistas con el primer equipo, Víctor Aznar, Nando, Raúl Parra, Momón Valle, Curro, Diarrá y Musa. El club hacía oficial la sesión del guardameta del Mirandilla, Juan Flere, a las que ciras. La próxima semana se espera la llegada de alguna nueva incorporación, sonando con fuerza la del lateral procedente de la Real Sociedad, Joseba Zaldúa. El equipo continuará la preparación en la ciudad deportiva y el 20 de julio se marchará a Estepona para realizar un stage con amistosos, aún por definir, en el Marbella Football Center. El primer amistoso confirmado será el viernes 15 de julio a partir de las 7 y media de la tarde en el municipal de Benalub, ante el Barbate.